Bueno, yo me voy a hacer una historia de un carajito que perdió un ojo, lo botaron de siete colegios, perdió a su fan número uno y con eso, y una mentira, hizo un programa que jamás soñó. Nah, aquí va. Este soy yo, el que está en el medio. Yo era un carajito súper necio y la verdad es que cuando llegaba la Navidad no había un juguete que sobreviviera. Yo tenía esto, compadre, un destornillador y con eso yo abrí un mundo mágico porque me daba acceso a algo que yo, yo no tenía la más mínima idea de cómo funcionaba. Yo decía, algo tiene que estar pasando aquí adentro debajo de estos cuatro tornillos. Yo comenzaba a desarmar todos los juguetes y así era que quedaba todo. Todos los juguetes míos estaban todos desarmados. Llegó un momento que ya yo no tenía un solo juguete y lo que yo atiné fue a ver los juguetes de mi hermano. Yo no sé si ustedes se acuerdan de una muñeca que se llamaba la Baby Alive, una muñeca que tú le dabas comida y hacía pupú y pipí. Una vaina impresionante. Yo no entiendo cómo era que lo hacía. Y yo voy viendo que mi hermana ese día la dejó en su casa, la dejó como en su estante y yo dije, este es el momento cuando yo voy. Compadre, el destornillador no funciona, aquí no hay un tornillo. Yo atiné, buscó un cuchillo, le hice una preparación de cráneo. Comienzo a abrirlo, le destapo la cabeza y veo dos motores. Yo digo, diablo, yo sabía, era eso, dos motores. Saco un motor y ahí mismo oigo la bocina del carro de mi mamá entrando y ya yo sé que viene con mi hermana, pongo la muñeca y me quedo ahí tieso. Cuando llega mi hermana y coge su muñeca y la coge y abre y cuando ve que esa cabeza cae y rueda, decapitada. ¡Mami! Agustumilio me mató, mi baby alive. Tres meses de castigo, padre. Eso fue mi vida, en mi niñez, gran parte, pero hay algo positivo. Con el motorcito yo agarré, hice un barquito y funcionó. Y fue algo sorprendente, ya yo estaba creando de esa edad. O sea que por ahí arrancaba. Ese tipo que ustedes ven ahí, ese es mi papá. Yo llegaba tarde al colegio bastante y muchas de las veces era porque no nos poníamos de acuerdo quién se iba a bañar primero en mi casa, éramos otro hermano. Y terminábamos la oficina de mi papá, pero era un mundo fascinante porque entrábamos a Colorvisión donde se hacía el show del mediodía. Y yo no sé si usted ha ido a un canal de televisión, pero cuando era un carajito con nueve años, uno tripé el más a un canal de televisión. Yo me convertí como la mascota de todo el mundo. Y era haciendo el show del mediodía. Yo no sé si ustedes se acuerdan lo que es el show del mediodía. Bueno, el show del mediodía era el programa en esa época más importante de los 80 y los 90. Y ahí van todas las figuras más importantes. De hecho, bueno, Rafael de España es mi padrino. Entonces, es para que ustedes tengan una idea de la envergadura. Pero no se vayan a creer nada. Yo nada más lo he visto como cinco veces en mi vida. O sea que no es como di que wow, mi padrino. Exacto. Pero este mundo se convirtió en un mundo mágico a mí. Los bombillitos, todo eso me encantaba. Y llegó un día que yo, me dejaban poner en la mano la cámara. Yo tenía acceso a una cámara de televisión con 11 años. Y yo estoy ahí y un día pasó algo muy ápero. Loco, el programa va a empezar y yo todavía tengo una cámara en la mano. O sea, yo estoy viendo que todo el mundo está corriendo y ya se están poniendo en posición, suena la música del programa. Pam, 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 pam. Y yo veo que yo todavía tengo la cámara en la mano. El presentador se pone en el medio. Está todo el mundo ahí. El camarógrafo está ahí, pero yo tengo la cámara en la mano. Y hacen el conteo regresivo. Yo siento este quemón porque ya yo sé que es el momento que yo estoy esperando toda mi vida. Yo tengo esta cámara en la mano y comienza el tipo cinco, cuatro, tres, dos y se prende este bombillo rojo. Yo estoy en el aire. Yo estoy agarrando la cámara que está viendo millones de gente en el mundo. Al menos yo pensaba que eran millones de gente en ese momento. Y yo estaba loco. Era para mí un momento inolvidable. O sea, yo estaba que si yo moví esta cámara y le hacía así, el mundo entero iba a ver lo que yo estaba haciendo. O sea, esto es que eran locos. ¿Cómo me dejan a mí con eso? Pero yo lo asumí con responsabilidad y se convirtió en algo que me dio una adrenalina increíble. Y a partir de ahí, bueno, esa era la cámara. Yo dije, esto es lo que yo quiero hacer para el resto de mi vida. En ese mismo año, en noviembre, a mí me encantaba filmar cositas. Mi papá no me dejaba poner la mano la cámara porque él ya sabía lo del detonillador. Entonces, él tenía una cámara muy profesional. No había handicam en mi casa. Yo cogía toda la cámara de todos los vecinos. Y resulta que me encantaba hacer peliculita en el barrio. No tenía ningún sentido ninguna. Yo cogía una manguera de que hacía una lluvia, filmaba explosiones. Pero ese año, en noviembre, yo decido decirle a mis hermanos, a mi hermano y a mi mejor amigo. Loco, yo no fui, yo no comí merienda hoy. Aquí hay cinco pesos. Vayan al colmado y compren un gallito. Un gallito era un fuego artificial que es como un petardo, rojo. Y yo lo que quería era verlo explotar. O sea, me encantaba ver vaina explotando. Y ese día cuando llegan, yo lo que decido es ponerle un pedazo de mica de carro de lo que va alante de los faroles, arriba el gallito, prendo el gallito, me voy corriendo y yo, pirómano experto al fin, sabiendo el tiempo de la mecha, duración. Estoy contando los segundos, ya sé cuándo va a explotar. Y cuando explota, me volteo, pum, y siento como que me dan una pedra, un ojo. Siento una piedra durísimo y caigo ahí. Todo el mundo cree que yo estoy relajando. Y cuando yo me levanto, lo que yo veo es un lado blanco, grisáceo. Yo sabía en ese momento que me jodí. O sea, yo, aquí no hay hundú. Esta vaina se puso intensa. Y lo que yo veo es a mi hermanita que me mira y bocea, mami, a Gusto Emilio se le explotó un ojo. Mi mamá sale corriendo, se hace pipí en los pantalones. Yo estoy viendo que aquí nadie tiene el control y yo asumo el control. Le digo, Nelson, móntate en el carro, llévate ahí. Mami, cállate, móntate ahí. Yo me tiro adentro del carro, llegamos, pum, vamos por emergencia. Y me meten una camilla, me duermen. Y ahí mismo, compadre, me voy a negro. Al otro día, bueno, creo yo que al otro día, todavía no sé. Me están quitando, o sea, me están quitando como que la anestesia, me están despertando. Y yo veo a mi mamá, mi papá, la psicóloga del colegio, los doctores. Y vuelvo a la psicóloga del colegio y vuelvo a los doctores. Y yo digo, si esta mujer está aquí, esta vaina es grave. O sea, que aquí no me va a decir nada bueno. Y ella comienza diciendo, Augusto, yo quiero que tú sepas que hay veces que se pierden cosas en la vida. Y yo dije, esta vaina. Loco, yo dije, ya, yo no oí más nada. Yo nada más estaba esperando que fuera el golpe. Que me dijeran, yo veo que mi papá está a punto de llorar. Mi papá está como luchando con una lágrima. Mamá a mí estaba vuelto un disparate. Y ella me dice, mira, cuando te quitemos esta venda, tú no vas a tener tu ojito ahí. Y yo digo, concho, ¿qué es que raya decir con eso? Todavía no estoy entendiendo. Y de repente comienzan a quitarme esta venda. Y cuando me la quitan, es una vaina muy loca. Porque yo estaba viendo hace horas, yo estaba viendo. Y de repente yo lo que veo es negro, no veo nada. Mi papá se rajó a dar grito. Yo también, yo nunca he visto a este tigre llorando. Este tigre loco se quebró, yo tenía que llorar. Yo no me voy a quedar ahí y dije, solo. Y yo lloré. Y pasaron días, ya yo estaba en la casa. Y yo encuentro a mami llorando en la cama de mi casa. Y le digo, mami, ¿por qué tú estás llorando? Y me dice, Augusto, ¿cómo que por qué yo estoy llorando? Mira lo que te acaba de pasar. Yo no puedo con esto. Y yo le digo, mami, pero ven acá. Yo tenía 11 años. Pudo haber sido peor, pudo haber sido mi hermanito Carlos que no lo hubiese aguantado. Yo estoy bien, tranquila, vamos a tirar para adelante. Y así yo seguí. Para mí no era un problema, era algo que ya yo no podía ir para atrás. Pero llega el momento donde ya yo me recupero y voy para el colegio. Mielquina, qué fuerte ir por un colegio. Yo duré unos meses y yo llego los primeros días. Y ese día llego yo al recreo. Y yo veo como todo el mundo está murmurando. Lo peor de todo es que yo fui con unos gogles de todo el site. Yo parecía un astronauta porque ya había que proteger el único ojo que yo tenía. Y yo estoy viendo como todo el mundo está murmurando y dicen, loco, mira el tuerto, mira ese tipo, ese tipo. Y yo como que no estoy entendiendo bien. Y viene uno y dice, hey, dime a ver, tuerto, ¿qué es lo que? Pero yo no sé si es conmigo porque yo todavía no sé si yo califico como tuerto. Yo no estoy claro. Esto es nuevo para mí. Yo llego a mi casa y le digo, mami, ven acá. En el colegio me están diciendo tuerto. Yo no sé si yo, y mami, muy seria. Sí, Augusto Emilio. Tú eres tuerto, pero eso no te hace ni más ni menos que nadie. Así que no dejes que nadie te aplaste. Yo agarro, al otro día veo al tigre que me dice, hey, dime a ver, tuerto. Y yo agarré, pum, le di un solo trompón y se acabó el redajo. Más nunca me volvió a decir tuerto. Ahí se resolvió un problema grande. Yo, a partir de ahí, me di cuenta que había faltado mucho tiempo a clase y como que realmente yo no fui muy bueno en mis estudios. Y además de perder un ojo, perdí mi año escolar y me quedé en sexto. O sea que yo era el tuerto que se había quemado de curso. Y lo peor de todo es que mi mamá me dejó en el mismo colegio para yo ser el tuerto que se quemó de curso que se quedó en el mismo colegio. Y yo, mierda, ¿qué es lo que yo voy a hacer, men? Yo me voy a quedar aquí, ya, yo voy a sacar lo mejor de esto. Yo era el más grande del otro curso. O sea que yo tenía la oportunidad de reinventarme. Y me reinventé tan bien que me votaron del colegio. Ahí comienza una espiral del colegio y llego a un colegio que en ese momento me agarra en primer bachillerato de votado y me dicen, loco, este tiempo se está acabando ya, diablo. Yo no voy ni por la mitad. Yo voy a hacer un lío aquí. Y resulta que cuando yo llego a este colegio, me dicen mi primera nota y mi mamá va a buscarla. Y cuando mi mamá va y la busca, dice, Agustemilio, pero aquí salió un 21 en biología. Esto es en base a 100. Y yo le digo, no, yo no sé, mami. Yo acabo de llegar aquí. Dice, no, no, Agustemilio, es que aquí debe haber un error. Déjame, va a donde la profesora. Dice, mire, yo soy nueva. Esto es en base a ciencia. Sí, doña Delia, esto es en base a ciencia. No, 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 no. Pues él sacó un 21. Sí, él sacó un 21. No, yo llegué a tantos problemas que yo no me imaginé nunca que yo iba a pasar por tantos colegios a tal punto de que yo debía toda la materia y no había forma de que yo pasara de curso. Y mi mamá se esforzó tanto y dijo, tú vas a pasar de curso, mi hijo. Yo voy a hacer lo que sea. Ella agarró, mi papá dijo, no pagamos un peso más. Vendió todos los cuadros que ella tenía. Pagó tutores y yo tenía que coger clases en la mañana y en la noche. Y así yo pude graduarme del colegio. Al final del día, mi mamá subió conmigo a buscar el diploma porque ella decía que era de ella. Después de ahí, yo dije, bueno, yo no voy a estudiar en la universidad. Agarré, duré unos meses en la universidad. Digo, un año y pico. Y el mismo director de la carrera que anda por aquí me votó. Me dijo, loco, vete de aquí. Tú no vas para esta vaina. Vete a seguir tu sueño. Y yo le dije a mi mamá, mami, yo quiero ser productor de televisión. Y yo le decía a mi mamá lo que sea. Mi mamá decía, tú puedes lograrlo todo lo que tú quieres en la vida. Pero yo voy donde mi papá. Y mi papá, siendo el productor general del show, me dice, a lo que me dice, yo no te quiero ver jodiendo con nada de televisión. Yo no te quiero ver, estudia medicina, ingeniero, haz lo que tú quieras. Pero no me hable de televisión. Y yo hice lo que mi papá me decía. Hice totalmente lo contrario. Agarré, busqué trabajo en Mango TV. Fui donde Juan Luis Guerra, me reuní con él. Y le dije que yo tenía una idea que me la inventé ahí mismo. Y tuve mi primer programa de televisión que se llamó Conectados. Conectados fue un programa muy cool que yo hice con cinco panas. Y duramos muchísimo tiempo en televisión. Duramos dos años. Sin ver un peso, pero estábamos en televisión. Éramos felices. Éramos haciendo televisión como nosotros quisiéramos. Yo me tuve que transformar. Yo me convertí en el productor general. Fui operador de cámara, fui editor, fui guionista, motion graphics y hasta terapeuta de todos los tigres que estaban ahí. Porque imagínate, con la olla que teníamos, era inevitable. A partir de ahí, yo desarrollé muchos proyectos. No tanto como que no me fue muy bien en la parte económica. Pero mi esposa y yo nos casamos. Esa era mi novia. Y ya yo tenía que pensar en dinero. Y ahí fundamos una compañía que se llama Guerrero Filmworks. Esa compañía viene como rescate a la olla tan grande que yo tenía. Y comienza a desarrollar muchos proyectos. Comenzamos a desarrollar reality, algo que yo odiaba. Yo decía, loco, ¿cómo me están llamando para un reality show? Yo no puedo creer esto. Me están llamando para reality show. Y de hecho, desarrollamos el mazo de reality show. Pero el mazo. Era como seis. Era como una, qué sé yo, una locura de reality. Pero yo no me sentía como bien. Yo no me sentía como que esto no es lo que yo quiero hacer. Y de repente, en el 2015, me llaman uno pana, National Abogar, actriz, productora, Gilberto Morillo, productor, y David Maller, y me invitan a su casa. Y me dicen que quieren hacer la versión de America's Got Talent. Aquí. Yo con la olla que estaba viviendo en esa época, sabiendo lo que es la realidad de la televisión. Estos tigres me están hablando disparate. Yo fui, me estaba comiendo todo el queso de lo que estaba allá. Y yo estaba como oyéndolo, sabiendo que le iba a decir que no. Y yo le puse como 20 mil peros. Y los tigres seguían insistiendo. Y yo le decía, no, pero seguían insistiendo. Y dice, pues mira, tuto, la verdad es que tenemos un viaje a Nueva York. Está todo pago. Y yo dice, loco, vamos arriba. Amén. Full, vámonos. Óyeme, nítido. Y nos vamos para Nueva York. Y nos vamos a Radio City Musical. Y yo veo la producción de America's Got Talent. Ese momento que yo estaba ahí cambió mi perspectiva completa. Yo estaba viendo televisión de lo que yo soñé. O sea, del momento que yo agarré la cámara. Esto era lo que yo quería hacer para el resto de mi vida. Lo que yo viví en ese instante. Yo decía, esto yo tengo que llevar a la República Dominicana. Yo no sé cómo, pero lo vamos a hacer. Ahí yo hablo con los productores de America's Got Talent. Y nos dicen que hay que pagar un dinero para la Biblia. La Biblia es el documento que te dice cómo hacer Got Talent. Y no había como cuarto para hacer eso. Dijimos que no vamos a arriesgar eso. Pero aquí sacamos el detornillador. Y yo vi todos los capítulos de America's Got Talent. Lo desarmamos entero. Y nosotros pudimos hacer una Biblia a la versión de nosotros. ¿Qué pasa? Eso tomó un tiempo. Gilberto ya se estaba desesperando. Me decía, loco, o le damos a esto o lo soltamos. Pero yo no puedo durar más con esto. Un día más. Y yo de verdad, yo decía, es que esto es muy difícil. Pero nada, sacamos unos números y lo presentamos a la parte comercial. Y la parte comercial dice, esto es imposible. Esto no se puede hacer. Yo digo, bueno, nada, vamos a seguir intentando. Pero llega el 2017. Y el 2017 cambia para siempre en mi vida. A mi mamá le diagnostican un cáncer grado 4. Y ahí yo tengo que soltar todo. Y mi prioridad es mi mamá. Algo de lo que yo hablé con mi mamá era que teníamos que luchar hasta el final. Yo le decía que yo nunca me rendí cuando perdí el ojo. Y que hiciéramos ese trato. El trato era de que ella iba a luchar. Ella me decía que yo siempre le dijera la verdad. Fuimos, operaciones van, operaciones vienen. Pasamos por 20 mil cosas. Y cada vez yo veía a mi mamá apagarse, apagarse, apagarse. Y ya con el último Petscan, nos dicen que había metástasis en pulmón y en hígado. Y que no había mucho que hacer. Cuando yo llego a la casa, mami me pregunta que qué me dijeron. Y yo tuve que decirle una mentira. Yo decía, mami, está todo bien. Vamos a seguir luchando. Lo que tenemos que seguir luchando. El 4 de marzo a las 6.45 mi mamá se fue de la tierra. Se fue a un lugar de mucha luz, yo supongo. Y ahí se fue mi fan número uno. La mujer que me apoyó en todo lo que yo quería hacer en la vida. Y yo decía, ¿cómo yo sigo esto? ¿Cómo yo sigo? Pero yo no tenía ganas de seguir con nada. Y los amigos me llaman, las empresas me llaman para ver qué yo voy a hacer. Y un día me llama una compañía bien grande. Ya yo con un poco más de ánimo. Y me dicen, Tuto, ¿qué hay? ¿En qué tú estás? ¿Cómo te sientes? Dime, ¿qué proyecto tú tienes ahora? Y digo yo, oh, yo acabo de comprar los derechos de America's Got Talent, papá. Yo tengo así, ¿qué? Sí, lo tengo ahí. Lo estoy haciendo con Gilberto Morillo, Nashla. Y entonces yo tenía casi como un año que no hablaba con Gilberto. Y me dice, ¿qué? ¿Gilberto Morillo? No, pero él está aquí en una reunión. No, espérate que lo llamo. Y yo, no, no, no. Y yo saco el teléfono huyendo. Estoy ahí, dije, loco. Gilberto, oye, me caíme atrás con el cuento. Y ahí mismo entra Gilberto por la puerta. Y dice, oh, Tuto, dime tú, ¿y qué es lo que? Y yo, no, loco, aquí diciéndole a esta gente que compramos los derechos de America's Got Talent, y lo vamos a sacar este año, y que ya está todo viento en popa. Y Gilberto abre los ojos como dos huevos ancochados y dice, sí, compramos los derechos de America's Got Talent, lo vamos a sacar este año. Ahí mismo nos reunimos, David, Gilberto y yo, Ináxla, con esa gente, y esa gente nos ofrecieron el 30% del presupuesto que todos decían que era imposible. De ahí, nos vamos a nuestro lanzamiento de Dominicana's Got Talent. Ya esto va a arrancar, señores. Esto es un hecho. Y resulta que cuando estamos preguntando que por qué la valla de ese patrocinador no tan, que dónde están, que dónde están, nos dicen, señores, el patrocinador se cayó, no va. Y los cuatro nos miramos la cámara, la cara, la cámara me tiene loquísimo. Y yo, y no nos quedaba de otra. Ya habíamos dado demasiado paso, esto había que hacerlo. O sea, hay veces en la vida que tú tienes que arrojarte y tú dices, hey, men, esto es, hay que darle para allá. Y nos hondiamos, faltando el 30% de un proyecto millonario en dólares. Y le dimos para allá. Al final, nos fue, bueno, aperísimo. Yo agarré y comencé a hacer otro lanzamiento. Y arrancamos Dominicana's Got Talent. Arrancamos y lo primero fue el casting. Nashla ese día me dice a mí, Tuto, yo no sé si va ahí toda la gente. Y yo decía, loca, yo tampoco. Y resulta que fueron 8,000 personas. 8,000 personas fueron y eso se llenó y fue un gran éxito. Esa parte fue para nosotros sorprendente porque nos daba una respuesta de que el público quería ver cosas diferentes y que el país quería participar en algo que dignificara el talento de nuestro país. Ya nosotros teníamos el compromiso. Estábamos todos los días tocando puertas a ver cómo conseguíamos ese 30% que faltaba. Pero llega el momento donde teníamos unos temas interesantes. Nosotros no teníamos estudio donde filmar. El teatro todavía no estaba listo. Y nos decían, no, men, mira, esto va a estar en abril. Y nosotros filmábamos en junio. Yo dije, bueno, pues está bien. Si nos dicen que es abril, bueno, está bien. Vamos, tenemos ahí. En junio el teatro estaba así. En palo, compadre. Y nosotros dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Fuimos toditos a tocar toda la puerta para que terminaran ese teatro. Fuimos hasta donde la vicepresidenta. Tocamos la puerta de todo el mundo y logramos tener nuestro teatro. Para finales de junio ya esto era una realidad. Teníamos un teatro. Aunque no del todo bien porque a los dos días se llenó, lleno de moquitos y los operadores de cámaras tenían que trabajar con moquiteros arriba. Esto fue una locura. Pero viene la salida de nuestro primer programa. Como todos los detalles nos habían atrasado, pasó algo. El tiempo de postproducción de nosotros fue tan corto que el primer episodio literalmente yo lo llevé a las 7 y 58. Me monté en un motor con un dico duro en el bolsillo. Me estaban esperando en color visión con todos los pasillos abiertos. Yo fui corriendo, pasé por el control master, me metí, le metí el dico duro y le di a play y ahí salió el programa. Salimos con Dominicana Scott Allen. Lo grande es que mis socios, ninguno sabía que eso estaba pasando. Se lo teníamos callado. Al final, este señor me dijo, ya yo no soy el papá tuyo, yo soy el papá del productor de Dominicana Scott Allen. Muchas gracias, señores. Un abrazo. Nos vemos.